Mi bebé es Moe, y repito, me es Moe, veteranos, mozorolanos, mozorolanos, me da mucho gusto tenerlos aquí unidos, inclusive como mi bebé, a mis niños regañándolos, porque no están viejos, están jóvenes, jóvenes de espíritu, ¿por qué? Porque nos gusta el deporte, nos gusta la mitad, nos gusta el trabajo, nos gusta compartir y convivir. Este feliz aniversario es un día muy memorable para todos, y más para nosotros, los mozorolanos, porque aquí nacimos, aquí nos criamos, aquí nos desarrollamos, y Mozorola es nuestra familia. En este momento quiero agradecerles su participación, y en lo particular seguir luchando por esta unión, seguir luchando con los compañeros para que estén presentes, como le diga a tus compañeros, mientras viva, habrá siempre un 20 de noviembre. En esta ocasión, tengo el honor de pasarle el micrófono a un compañero, un gran compañero en la compañía, que tiene muchos años, y que siga estando, y espero que siga estando. Muy buenos días, es un placer para mí estar con todos ustedes, siguen siendo mis compañeros, no hay compañeros. Me da mucho gusto verlos, y practicar este deporte que tanto nos ha gustado a todos. Eso es un honor para mí también, de que lleguen, es un honor de decir estas palabras, porque yo siempre he estado con ustedes, y más en este evento, en este día tan importante, que son 30 años, de estar practicando el fútbol con los señores que vengo, de gente que nos han acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes, y adelante y tomate el fútbol. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien señores, en este momento, ha inaugurado el gran evento deportivo, a sus marcas, listos, ¡Fuera! Elgito quiere hablar, Elgito quiere hablar. ¡Un minuto, un minuto! Compañeros, yo les agradezco que todos estén aquí reunidos, aparte no les hemos dado la importancia a las personas que no juegan y que nos vienen a ver, yo creo que sin ellos también no existiría esto, hay que darles la importancia a estas personas y hay que darles un aplauso, ¿no? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo por las damas, vamos! ¡Adelante, suerte! ¡Gracias! Parece que está bailando ¡Adelante, la música! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venieron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos arriba! ¡Saco! ¡Suscríbete! ¡Ya puedes! ¡Saco! ¡Vamos, vamos! ¡Profesor! ¡Rosé Luis! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van a hacer el cuadro! ¡Ya vente! ¡ Kelvinus! ¡Gracias! ¡Van a ver! ¡Van a nieto! ¡Van a nieto! ¡Spr cieloo nece! ¡Donto! ¡Van awyneta que estén abajo! ¡F boost la cruzal! Es una foto de 25 dólares. A lo mejor cuando estoy muy chau, tío. ¿No viene el nítodo? No. Yo no quiero venir. Vamos al rato y allá. ¡Espéralo! ¡Espéralo! ¡Entre ellos solos! ¡Entre ellos solos! Se quiso burlar y el otro lo detuvo. Chido el auto pase. ¡Espéralo! 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 ¡Viene! ¡Espéralo! ¡Espéralo! Salgan, salgan, salgan Dale, dale, quede largo Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan Salgan, salgan Salgan, salgan Salgan, salgan 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 ¿Vale? Tú lo tocó a él, pero... ¿Ya se alivinó de la rodilla usted? No, no se alivinó Es lo último que nos queda para jugar ¿Vale? No, ya no juego, pero... Hasta que poco andábamos, querían ser un equipo Nomás nos golearon... Nomás nos golearon una vez y ya no quisieron Pero jugamos siempre un equipo de puro chavalismo, así como de Sebastián Bien buenos No, pues nos golearon un gato Nos metieron un mes de diez o nueve años ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien! ¡Bien jugado, ya no! ¡Bien jugado,ượj! ¡Bien jugado,ubbé! Dice que dice que es un buen lato A ver si lo grabé pero no lo alcancé a acercar bien Le faltó chute No es lo mismo No, ya no Y mucha crema Si Ahí en el recorte Todas las ventajas Ahí está Ahí está No, ese vato es carajo Y ahora si lo grabé Se la vi en regresar al porteo Ahí se la vi en que diga Una hora arrastrada para que llegar a municipar No te vaya a estarlo casi mal No te vaya a estarlo casi mal Para atrás de la portería No llega, no llega, estuve a portero ¿Esto? Bien, seguro, seguro ¿Qué es lo que se lo den? No está bien No está bien ¿Cuál, allá atrás? ¿Eh? ¿Eh? Allá atrás está solo ¿Viene en medio? ¡Fuera! 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 Con el acercamiento agarro aquellos goles más en la esquina. ¡Bien! ¡Bien! ¡La quebradita! ¡Llévala, llévala! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Heét После que Sharp. ¡Levíos! ¡Ya se 송ala! ¡Suscríbete! 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 Acaba de ir a... ¡No tira, no tira! ¡No tira, no tira ese! ¡Es todo, es todo! ¡Es todo, Chuy! ¿Mi papá se cruzó? ¿Dónde? ¿Mi papá se cruzó? No me alcanzó a grabar Déjenme voy para allá, para el tiro de esquina Para grabar bien ¡No tira! ¡No mill impressed. ¡No me hagas porque aquí está! ¡icy elas se fieles ¡Que iba! ¡Que caiga! ¡Suscríbete! 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 No. ¡A pesar de los cachirules! si si me sigo me sigo me sigo no se acampola vamos un poquito bueno bueno vamos por la unidad mira mas muatro monton Oh, que da un hormon a la luz Al fuego, también llevamos Llegalo Llegalo, fuera, fuera Buenas, balones de ruedas Ay, Dios Aguilar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video